Música 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 Gracias, gracias. 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 No, 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 no. Es que pueden hacer los bailarines, pero no hay que exterminar a nadie. Sí, gracias a Bautillo por grabar a quien sea, no anda poniéndose hasta un rabo estando vacío por el cuaderno y le da todo al público. Un beso. Le doy otra vez. A miro, a miro. Alguien de lado a miro mal, bocá faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!